Buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a este webinar en el que vamos a presentar nuestra guía práctica para la reactivación de los espacios públicos en América Latina y el Caribe en la post-pandemia. Mi nombre es Carolina Piedrafita y soy la coordinadora del Laboratorio de Ciudades del BID. Antes de comenzar, les informamos que este webinar se llevará a cabo en español, pero podrán oírlo en inglés o portugués a través de la interpretación simultánea. Solo tienen que hacer clic en el ícono del mundo en la parte inferior de su pantalla y escoger el idioma de su preferencia. Adicionalmente, les informamos que la grabación de este evento estará disponible y será compartida con ustedes a principios de la próxima semana. El Laboratorio de Ciudades que coordino y que preparo esta guía en colaboración con Weber Economics y con Gensler es una plataforma de servicios que promueve la experimentación urbana para detonar procesos de innovación que a su vez generen mejores soluciones a los complejos desafíos de las ciudades de la región. Tenemos tres objetivos y líneas de trabajo. Uno es identificar y analizar tendencias de innovación a nivel internacional. Otro es conectar ciudades y actores relevantes para promover la innovación urbana. Y el tercero es promover espacios y procesos de experimentación y pilotos para incorporar innovación en las ciudades y en las operaciones del banco. La pandemia nos mostró cómo los espacios públicos fueron ideales para la experimentación. En cada una de nuestras ciudades vimos formas creativas de hacerlos seguros, inclusivos, de reactivar espacios existentes o activar áreas que antes no estaban disponibles para el peatón, para el ciclista o para el comercio. Como fueron las calles, las plazas, las intersecciones o hasta las paradas de autobús. Y también vimos cómo unas ciudades inspiraban a otras y al hacerlo mejoraban cada vez más las soluciones planteadas. En efecto, durante la pandemia muchas ciudades demostraron lo que en el laboratorio queremos promover, que es que la experimentación e innovación junto con la agilidad y voluntad política son elementos clave para responder rápido a desafíos complejos. Los ejemplos van desde las ciclovías temporales que se convirtieron en permanentes, las ferias y mercados de barrio que se instalaron o ampliaron, el uso de tecnología para identificar riesgos de aglomeración y prevenir más contagios y otros más que verán que se recogen en la sección 5 de la guía práctica que estamos presentando. Todos estos procesos, todas estas innovaciones siguieron procesos iterativos de prueba y error e incorporaron a los beneficiarios en el diseño de las intervenciones. Y así llegaron a generar algunos cambios permanentes. Y en otros casos permitieron formas de trabajar más flexibles que pueden continuar a ser replicadas para seguir ampliando, transformando o mejorando los espacios públicos. En efecto, la guía que presentamos se armó inspirada en estas experiencias, pero pretende ir más allá de las transformaciones que motivó la pandemia a los espacios públicos. Desde el laboratorio esperamos que esta tendencia de activar y reactivar espacios públicos siga vigente y no pierda fuerza, porque en la mayoría de nuestras ciudades la proporción de espacios públicos es casi siempre insuficiente. Y por eso decidimos sistematizar estas experiencias en herramientas concretas. En efecto, la pandemia puso una lupa sobre algo que ya se sabía, pero que pasó al frente. Lo importante que es el espacio público para el bienestar mental y físico de la población, para el desarrollo económico de las ciudades y para promover beneficios ambientales. Y desgraciadamente también puso en evidencia las desigualdades que existen en cuanto a su cantidad, calidad y accesibilidad para la población. La guía incluye bibliografía e información para respaldar estas afirmaciones. Desde el laboratorio consideramos que el espacio público es fundamental para una recuperación urbana inclusiva y sostenible, y por eso esta presentación de la guía es la primera de una serie de webinars en la que vamos a hablar de estos temas. Así que a continuación, y le pido a Grace que ponga la presentación, ya quisiera entrar de lleno en el material de la guía de la que tanto les estoy hablando, y quiero contarles que hoy vamos a ver. Por un lado, vamos a repasar la metodología de diagnóstico de espacios públicos que propone la guía y su aplicación en dos ciudades de la región. Esto estará a cargo de mi colega Roberto Madera. A continuación vamos a revisar las herramientas para la planificación, implementación y evaluación de la reactivación de espacios públicos que contiene la guía. Después brevemente les vamos a mostrar la publicación interactiva que acompaña la guía, que esencialmente es una página web con videos, audios y materiales dinámicos que explican cómo usar las herramientas que mencionamos. Esto lo hará Alexandra Richter. Y por último, pero creo que lo más importante, vamos a finalizar con un breve conversatorio con Amin Ceruri de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, en República Dominicana, y con Amilcar Martínez del Área Metropolitana de San Salvador, en El Salvador, quienes testearon algunas de las herramientas disponibles y nos van a contar su experiencia. Vamos a dejar las preguntas para el final, pero por favor les ruego que a medida que les vayan surgiendo, las incluyan en el chat con aclaración a quién van dirigidas y al final las vamos a tomar y al final del conversatorio las vamos a tomar. Así que sin más, les agradezco mucho de nuevo su participación en el webinar y les voy a pasar la palabra a mi colega Roberto Madera. Muchas gracias. Listo, muchas gracias Carolina. Avancemos con la diapositiva, por favor. Creemos que es muy importante en un proceso de toma de decisiones un buen diagnóstico. Y como Carolina ya lo mencionó, esta guía de espacio público propone una metodología de diagnóstico y la hemos aplicado a 21 ciudades de América Latina y el Caribe y hemos hecho un análisis un poco más detallado en dos ciudades que lo podrán encontrar en los anexos 1 y 2 de esta publicación. Vamos a la siguiente, por favor. Es muy importante que, bueno, hay muchas formas de hacer diagnósticos de espacio público, pero esta guía toma en cuenta tres dimensiones principales que son provisión, accesibilidad, calidad e inclusión, que como veremos más adelante cuando Alessandra explique las fases de la guía de espacio público, este es el punto de partida. ¿Qué es provisión? Es la cantidad de espacio público disponible para cubrir las necesidades de la población. Accesibilidad es qué tan fácil se le hace para la gente llegar o acceder al espacio público de sus ciudades y calidad e inclusión son los factores y características que pueden influir en una decisión de visitar un espacio público. Como pueden ver, son propuestas o definiciones súper amplias, pero es el primer paso para entablar una conversación, reflexionar entre distintos actores y delinear una buena hoja de ruta para implementar acciones en espacio público. Vamos a la siguiente, por favor. En cuanto a provisión, se la suele medir como área per cápita por metro cuadrado, área total en medida en metros cuadrados, porcentaje de área urbana, distribución territorial o simplemente el número de espacios públicos que cumplen con requisitos mínimos. Vamos a lo siguiente. Nosotros en la guía proponemos una metodología con estos cuatro pasos que pueden significar el punto de partida para analizar estas dimensiones que hemos mencionado. El primer paso es un análisis de imágenes satelitales que en el ejemplo de la guía que estamos proponiendo. Se ha utilizado Google Earth Engine para identificar mediante algoritmos aquellos espacios verdes en la ciudad que como resultado, si vemos en la imagen del paso número dos, son esas pequeñas manchas verdes que los algoritmos han identificado como espacios verdes en la ciudad y que no necesariamente coinciden con una base de datos oficial de espacios públicos en cuanto a su definición, los polígonos y también en cuanto a cantidad, pero es un buen paso para aquellas ciudades que todavía no tienen la información sistematizada sobre sus espacios públicos. Toda esta metodología está descrita en el anexo número uno de la publicación. En cuanto al paso número tres, es ya la forma de visualizar la cantidad de espacios públicos. Se lo puede hacer en cuanto a un gráfico de barras que ya lo vamos a ver, pero también de forma gráfica. Finalmente, se propone el análisis y visualización de datos de accesibilidad, es decir, cómo puede la gente acceder, qué tan lejos están sus espacios públicos o cuál es el área de influencia que se tiene un espacio público si yo vivo en cierto punto de la ciudad. Pasamos al siguiente. Como mencionamos en un inicio, este que vemos aquí es del resultado del análisis de las imágenes satelitales de acceso libre que se hizo con Google Earth Engine y como pueden ver en el ejemplo del área metropolitana de Buenos Aires, se muestra como pequeñas manchas verdes que no necesariamente coinciden con tal vez la base de datos oficial de espacio público, pero ya da una buena idea de la cantidad de espacios verdes que tiene la ciudad y también en dónde puede faltar este espacio verde para servir a la población. Vamos a la siguiente. El análisis que se ha hecho en esta publicación de espacios públicos compara esta cantidad de espacios verdes en metros cuadrados por habitante y también se puede repetir el mismo ejercicio dentro de un área metropolitana, es decir, comparar dentro de la ciudad aquellas áreas que tienen más o menos espacio verde disponible y identificar aquellas áreas o porciones de la población que tienen menos acceso a espacio público. Vamos a la siguiente, por favor. La accesibilidad se la suele medir como el porcentaje de residentes con cierta distancia al espacio público o la distancia promedio o tiempo de traslado desde, por ejemplo, mi hogar hasta un espacio público o el porcentaje de trayecto adecuado para asegurar la accesibilidad universal. Una de las formas en las que se puede interpretar esta, digamos, esta dimensión, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta la pueden encontrar en la publicación, igual en el anexo número 2 y en la publicación interactiva. Y la forma de leer este gráfico, por ejemplo, es el porcentaje de población que se encuentra en un punto de la ciudad a una distancia específica de un espacio verde. Por ejemplo, si vemos el caso de Asunción, en la mitad del gráfico, vemos que el 14% de la población se encuentra a menos de 100 metros de distancia de un espacio público. El 10% entre 100 y 200 metros de un espacio público y así sucesivamente. Esto nos ayuda a entender qué tan bien o mal servida está un espacio, una porción de la población, un barrio o cualquier área de análisis que nosotros nos propongamos en la ciudad, nos propongamos analizar en la ciudad. Como pueden darse cuenta, las barras no suman el 100%, pues en la metodología que hemos decidido aplicar, hemos considerado solo la población que se encuentra a menos de un kilómetro de distancia. Es decir, hay una gran parte de la población de las ciudades analizadas que se encuentra a más de un kilómetro de distancia caminable de un espacio verde. Este ya es un indicador de qué acciones se deberían tomar para incrementar el área o los espacios verdes en una ciudad. Vamos a la siguiente, por favor. Retomando el ejemplo o el resultado del procesamiento de imágenes satelitales, retomamos el caso de Buenos Aires y hacemos un zoom in en uno de los espacios verdes y pasamos a la siguiente diapositiva para analizar la accesibilidad, eso, analizar la accesibilidad con dos ejemplos. Por lo general se le utiliza como áreas de influencia de un espacio público, que es del gráfico que está a la derecha y ahí nos podemos dar cuenta si es que, por ejemplo, yo vivo en una parte de la ciudad que en este gráfico se encuentra delimitada por este polígono de color azul, quiere decir que yo vivo a menos de 500 metros de un espacio público, si es que vamos a la siguiente área, al área que está entre 500 y un kilómetro, quiere decir que si yo recorro esa distancia yo me voy a encontrar un espacio público y a medida que nos vamos alejando, por ejemplo, el área amarilla, quiere decir que si yo vivo en esa área amarilla tengo que caminar entre 1 y 1.5 kilómetros de espacio público y tal vez las áreas más críticas que nos arroja este análisis es las áreas que están delimitadas en color celeste en la que tengo que caminar más de un kilómetro y medio para encontrar un espacio público. Como les digo, esta es una primera idea que nos puede dar este análisis de accesibilidad para entender aquellos espacios o aquellas zonas de la ciudad que están menos servidas. El gráfico de la izquierda es un análisis que se hizo en la ciudad de Quito y hace referencia a lo que se llama una isocrona, es decir, la distancia o el área de influencia que yo me podría demorar caminando cinco minutos, diez minutos o quince minutos. Esto también da a conocer qué tan accesible es un punto en la ciudad, en este caso puede ser un espacio público o algún punto de interés como una farmacia que tuvo mucha relevancia en el tiempo de la pandemia. Vamos a la siguiente, por favor. A propósito del tema de la accesibilidad, quisiéramos compartir que hay una herramienta que se llama UrbanPy. Esta es una herramienta que analiza accesibilidad y fue desarrollada por el grupo de trabajo de datos cívicos de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID y lo que permite es resolver de forma automatizada todo tipo de flujo de trabajo para generar métricas de accesibilidad. Por ejemplo, obtener fronteras geográficas de una ciudad, estimar la población, ubicar puntos de servicio, calcular tiempos de viaje, lo que vimos en la diapositiva anterior y generar mapas y visualizaciones interactivas con los resultados. Aquí mis colegas están compartiendo el link para acceder a esta herramienta. Lo que se necesita es un conocimiento medio sobre programación y manejo de datos y el código ya está desarrollado para que se lo pueda aplicar y hacer este tipo de análisis en las ciudades. Y finalmente pasamos a la siguiente diapositiva. El tema de la calidad de inclusión se la suele medir como, por ejemplo, el número de amenidades que tiene un espacio. ¿Qué lo hace más o menos atractivo para que yo pueda ir a hacer ejercicio, pueda ir con mi familia? ¿Qué es lo que ofrece ese espacio público? Tiene áreas deportivas, áreas para niños, servicios higiénicos. También se la suele medir como el gasto o el cumplimiento de un cronograma de mantenimiento. Se la suele medir también a través de la percepción de calidad y seguridad, o si es que se definen variables relacionadas al confort térmico, qué tan caliente, qué tan frío es el espacio, o si se la define en función de temas de biodiversidad o servicios ecosistémicos. También se puede hacer un análisis comparativo en los espacios de la ciudad. Todo esto, si vamos a la siguiente, se lo puede también hacer una comparación en cuanto a temas de género, temas de etnia, temas de grupos socioeconómicos que tienen acceso. Y en la guía, en el anexo número dos, se pone a disposición una serie de estudios publicados en artículos en los que se compara qué tan atractivo, qué tan accesible es un espacio para ciertos grupos, ciertos grupos etarios o ciertos grupos sociales de la ciudad. Con estas tres dimensiones, pasamos entonces a revisar cuáles son las fases de la guía práctica y con esto le paso la palabra a Alessandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bueno, ahora yo voy a explicar la parte del proceso de reactivación de espacios públicos. Como mencionamos en la guía, nosotros ofrecemos una serie de alineamientos y herramientas para cada una de las fases, que son las fases de planificación, implementación y evaluación. Siguiente diapositiva, por favor. Como ven, la guía ofrece herramientas para cinco etapas embarcadas en estas tres fases. En la primera fase, que es la fase de planificación, tenemos las etapas de priorización de espacios públicos y la etapa de selección de las intervenciones. En la fase dos, tenemos la etapa de mapeo de actores y la elaboración del plan de acción para la implementación de las intervenciones. Y finalmente, tenemos una etapa que nos da una serie de herramientas para la evaluación de las intervenciones. Siguiente, por favor. Ahora voy a empezar a explicar cada una de las etapas y las herramientas que hemos generado. Como vemos en la primera etapa, la priorización de espacios públicos, esta etapa tiene el objetivo de priorizar cuáles son los espacios públicos que podrían ser intervenidos, tomando en cuenta una serie de criterios que capturan consideraciones contextuales y las prioridades locales de la planificación urbana. Por esto, la guía propone una serie de criterios y preguntas que están enmarcadas en las tres dimensiones que explicaba anteriormente Roberto, cantidad, accesibilidad y calidad e inclusión. Por ejemplo, a través de la dimensión de cantidad, pueden acceder a diversos criterios que los van a ayudar a entender si el espacio público es un recurso escaso en el barrio que están analizando o si se encuentra en un área con alto nivel de provisión. Entonces, por ejemplo, en este caso se pueden priorizar los espacios en las áreas donde hay menos cantidad de espacios públicos. En cuanto a la accesibilidad, también los criterios y las preguntas van a guiar para identificar qué tan fácil es que la población acceda a los espacios públicos. Y por ejemplo, ustedes pueden decidir priorizar los espacios donde la población tiene menos acceso a los espacios públicos. O tal vez quieren lo contrario y quieren priorizar los espacios donde hay mucho más acceso a espacios públicos. Y finalmente, en la calidad y la inclusión, capturas y las comunidades locales pueden beneficiarse de los espacios públicos con alta calidad y con seguridad. Siguiente, por favor. En esta etapa tenemos una herramienta que la van a encontrar en la publicación interactiva. Es una herramienta Excel y también hay un video tutorial que les guía el paso a paso de cómo utilizar esta herramienta. La herramienta es una herramienta que se recomienda aplicar en grupos y aplicar a través de un proceso participativo en el que se inviten a diferentes funcionarios, tanto del gobierno local como funcionarios externos que sean relevantes para el proceso de activación o reactivación de estos espacios. Para iniciar con esta herramienta, los equipos deben de venir con una lista corta de máximo 10 espacios públicos, los cuales los pondrán en la herramienta para poder ir avanzando paso a paso cada uno de los pasos de la herramienta. Entonces, en grupos y en un ejercicio participativo, la idea es que los equipos puedan definir y puedan dar un puntaje a cada uno de estos criterios que, como les decía, están alineados a las tres dimensiones. Entonces, esto nos permite ir llenando la herramienta Excel y finalmente, y bueno, y dar un peso a cada uno de las dimensiones según la cantidad, accesibilidad y calidad de inclusión, que eso va a ser según las prioridades de los equipos y de la ciudad. Una vez han llenado todo esto, el equipo va a tener, la herramienta les va a dar una lista con los espacios públicos priorizados del 1 al 10, si son 10 espacios, y ahí van a poder ver cuáles tienen más puntaje y bueno, pueden analizar el porqué. Siguiente, por favor. Entonces, esto nos permite ya tener una lista corta de espacios públicos y una vez que ya el equipo sabe, por ejemplo, qué espacio quiere intervenir, podemos pasar a la siguiente etapa, que es la selección de la intervención. En esta etapa, el objetivo es identificar las intervenciones que sean aplicables y más adecuadas al espacio público seleccionado. Aquí se va a tener que trabajar espacio por espacio, y la herramienta nos brinda una serie de filtros para poder identificar las intervenciones adecuadas. Estos filtros están divididos en cuatro categorías, que es por tipo de espacio, el objetivo, que se enmarcan las dimensiones de social, ambiental y económico, la clasificación del tipo de intervención, y el costo relativo que el gobierno está dispuesto o quisiera gastar en esta intervención. Entonces, con esto van a poder tener ustedes en la herramienta, van a poder seleccionar cuáles filtros quieren poner, y una vez seleccionan, les van a dar una lista, la herramienta les bota una lista corta de intervenciones que pueden intervenir. Siguiente, por favor. Aquí pasamos al siguiente paso de esta herramienta, que ya es cuando tenemos una lista corta de intervenciones. En el caso que no necesitemos hacer este filtro que acabo de explicar, y digamos que los gobiernos ya vengan, o los equipos ya tengan una lista corta de intervenciones, entonces se puede ir directo a la lista corta, y a este paso. Y básicamente la metodología es muy similar a la herramienta que expliqué anteriormente. La idea también es hacer un ejercicio participativo, y responder a una serie de criterios que están enfocados en los beneficios que pretende dar la intervención. Entonces estos criterios están enfocados en los beneficios social, ambiental y económico, y los equipos van a ir respondiendo a las preguntas, haciendo referencia a cada una de las intervenciones de la lista corta. Entonces van trabajando en conjunto cada una de las preguntas, y finalmente también le pueden dar un peso al tipo de beneficios sociales, ambientales o económicos. Y finalmente recibirán también una lista de ranking de cuáles intervenciones son las que tienen más puntaje o menos puntaje. Es importante también mencionar que la herramienta les da también una herramienta para hacer encuestas, en caso de una alternativa a utilizar este ejercicio participativo, pueden también recoger la información y recopilar la información a través de encuestas. Entonces en la herramienta Excel van a encontrar una sección de preguntas que podrían utilizar en las encuestas, tanto en esta etapa como en la etapa de selección de espacios públicos. Siguiente, por favor. Una vez ya tenemos escogido el espacio y la intervención, vamos a pasar a la fase de implementación. Entonces una de las etapas muy importantes para este proceso es determinar cuáles son los grupos de actores claves para este proceso, ya que el éxito de la intervención depende en gran medida del compromiso de estos actores. La guía les presenta unos lineamientos para poder identificar a los actores que deben de ser actores que serán afectados por la intervención de manera significativa, actores que tienen influencia en el espacio público priorizado y en la intervención, y actores que tienen información, conocimiento y experiencia relevante. Ante esto les brindamos una matriz gráfica que puede servir como una organización visual para que ustedes puedan definir cuáles son los actores que tienen más influencia o interés. Entonces este diagrama presenta dos partes, un eje de influencia, un eje de interés, y como ven en el lado derecho está el eje de implementadores, que son los actores que tienen mucha influencia y mucho interés, y los actores identificados en este grupo son los actores principales que estarán más involucrados en la intervención. En la parte de colaboradores son actores que representan mucho interés, pero tienen poca influencia, entonces esos actores van a brindar apoyo a lo largo del proceso, pero van a requerir más esfuerzos para poder apoyar la intervención. En la parte de mucha influencia y poco interés están los actores que se les conoce como fiscalizadores. Como lo ven en el diagrama, tienen poco interés, pero tienen mucha influencia, por lo tanto es muy importante mantenerlos informados y satisfechos, y también pueden servir como fuente de información o para movilizar recursos o actores. Y finalmente los observadores que están en la parte de poca influencia y poco interés, que bueno, no hay que invertir muchos esfuerzos en ellos, pero también se puede comunicar. Entonces una vez que ya han completado la matriz y tienen identificados quiénes son los actores principales, pueden pasar a las siguientes acciones, que está establecer el equipo principal, que naturalmente va a ser parte del grupo de implementadores. Crear consensos con aliados o partes interesadas, que en este caso van a ser los del grupo de implementadores que no están en el equipo principal, pero aparte también hay que incluir a los colaboradores y a los fiscalizadores. Y finalmente generar estrategias de comunicación y participación que deben de estar para todos los grupos y dirigidas a cada uno de los grupos según sus influencias e intereses. Siguiente, por favor. Una vez que tenemos la identificación de actores, la guía presenta una serie de alineamientos para poder preparar un plan de acción. El plan de acción es el paso a paso que va a permitir a los funcionarios formalizar e implementar la intervención. Y se presenta un esquema de plan de acción que está dividido en análisis, definición, permisos e implementación. En la guía van a poder encontrar el esquema completo. Y también se encuentran un anexo, que es el anexo 4, donde van a poder ver los ejemplos de cómo aplicamos y cómo desarrollamos el plan de acción en las ciudades de San Salvador y Buenos Aires. Entonces, estos dos ejemplos les pueden servir también como inspiración para desarrollar planes de acción en sus ciudades. Siguiente, por favor. Finalmente, tenemos la etapa de evaluación. Siguiente. En esta parte, básicamente el objetivo es evaluar la intervención. Tenemos también la herramienta, se presenta en Excel y también hay un video que va a guiar cómo utilizar la herramienta. La idea es tener dos momentos de evaluación. La línea de base antes de la implementación de la intervención y la evaluación ex post después de la implementación de la intervención. Y luego la guía permite comparar resultados entre el antes y el después para ver si hubo un cambio en las condiciones de los espacios públicos. Esta herramienta también es participativa. También tiene una serie de criterios y herramientas muy similar a la de la etapa de selección de la intervención. Y también se puede trabajar en grupo para ir completando la herramienta según los criterios que están planteados. O también se ofrece una guía para poder hacer encuestas que evalúan un poco más la percepción de la población respecto al espacio antes y después. Ante esto, una vez completadas ambas, tanto el antes como el después, la matriz de línea de base y la matriz ex post, la herramienta sola te ofrece algo como lo que están viendo en la pantalla, que es una evaluación con semáforo. Entonces, van a irse marcando en cada una de las intervenciones y por cada criterio, si la intervención mejoró o no mejoró en este criterio o pregunta. Entonces, si obtienen, por ejemplo, el color verde, quiere decir que sí hubo un cambio, que las condiciones del espacio mejoraron antes de la intervención a después. El color ámbar dice que las condiciones se mantuvieron igual incluso después de la implementación de la intervención. Y el color rojo indica que las condiciones del espacio empeoraron después de la implementación de la intervención. Y bueno, siguiente, por favor. Aquí hemos llegado al final de las herramientas. Entonces, como les mencioné, todo esto lo pueden encontrar tanto en la publicación original de la guía como también en la publicación interactiva. Y ahora yo voy a ir, voy a compartir un rato la publicación interactiva para que puedan ver cómo está estructurada y cómo funciona. Entonces, ahí se ve. Perdón, aquí. Ahí tenemos la página web. Entonces, ahora les hemos enviado los links por el chat, pero cuando ingresen van a entrar a esta primera, van a entrar a la primera sección que se llama en qué consiste esta guía. Como ven, aquí tenemos las cuatro secciones que hemos ido describiendo a lo largo de la presentación. En la segunda sección van a encontrar el diagnóstico. En la tercera sección van a encontrar todas las herramientas que acabo de presentar. Y en la cuarta sección van a encontrar ejemplos de intervenciones para que puedan inspirarlos para sus procesos de activación y reactivación de espacios públicos. Estamos ahora en la primera sección. ¿En qué consiste esta guía? Y bueno, básicamente van a encontrar un poco la razón de ser, la teoría, los beneficios de los espacios que hemos mencionado y cómo estos son relevantes. También tenemos audios de dos funcionarios de Amin, que ahora los van a ver también, y Daniela, que ella es de Buenos Aires, que en sus ciudades aplicamos una parte de las herramientas de la guía. Y también una explicación de los tipos de espacios públicos. Luego aquí van a encontrar botones para poder continuar leyendo la publicación y pasar a la segunda sección, que es donde estamos ahora. Entonces, bueno, aquí en todas las secciones van a encontrar este botón donde dice descargar la publicación, que es donde van a descargar principalmente la publicación principal. Y bueno, y ahora en la sección de diagnóstico, estamos también, van a ir viendo una serie de teoría y bueno, las métricas que explicó Roberto, cada una de las explicaciones, es la metodología de diagnóstico, un audio donde les explicamos con más detalle la metodología. Luego tienen en esta misma página los resultados de la aplicación del diagnóstico en 21 ciudades, con distintos gráficos dinámicos que van a ir viendo a lo largo de la presentación, y están divididos en las tres variables, provisión, y ahí van los gráficos que comparan, accesibilidad, y calidad e inclusión. Finalmente, en esta misma sección, tenemos los dos casos de estudio, Buenos Aires y San Salvador, van a poder encontrar algunos de los resultados de la metodología aplicada, y los mapas donde pueden ir viendo cada uno de los, de las variables que explicó Roberto anteriormente. Entonces, aquí está el mapa de San Salvador, y bueno, y la explicación. Y finalmente, aquí está el anexo 3, entonces si hacen clic aquí, por ejemplo, les va a llevar a el anexo, donde está la explicación y todo el análisis que se realizó tanto para San Salvador como Buenos Aires. Bueno, de ahí, en la siguiente sección, pasamos a la reactivación de espacios públicos, son todas las herramientas que hemos explicado, van a encontrar igual las fases, los procesos, y luego cada una de las etapas, de las cinco etapas. Si ven en estos botones, pueden descargar la herramienta de Excel, como aquí hice clic, y aparece, y se descarga la herramienta de Excel, y luego encuentran el video, en cada una de las etapas, que les va a dar un tutorial, de cómo utilizar la herramienta de Excel, paso por paso. En la etapa 2, igual, encuentran la herramienta de Excel, y el video, la selección de intervenciones. En la etapa de mapeo de actores, están los gráficos, y bueno, una explicación de cómo utilizarla. Y en la parte de plan de intervención, se encuentra, como les mencionaba, en este círculo, pueden descargar el esquema completo, del plan de acción. Y en este botón, aquí pueden descargar, los planes de acción, tanto para San Salvador, como Buenos Aires. Como ven aquí, se descargó los planes de acción. Y ahí se explica a detalle, cómo realizamos los talleres, y cada uno de los planes de acción, que surgió, de toda esta implementación. Y finalmente, en la etapa de la evaluación, de intervención, nuevamente pueden descargar, la herramienta de Excel, que de hecho, es la misma herramienta, pero está dividida, en tres partes. Y finalmente, pueden ver, el video tutorial, que va a ir paso por paso. Y bueno, finalmente, en la última sección de la guía, que tenemos aquí, está una serie de ejemplos, y como pueden ver, aquí van a encontrar, ejemplos relacionados, a los beneficios, y distintos tipos de espacios. Entonces, en este cuadrito, pueden hacer, clic, a la intervención, al círculo, y les va a aparecer, el nombre de la intervención, y si hacen clic, sobre los nombres, de la intervención, van a poder obtener, la ficha, que también, la ficha les da, un paso a paso, de cómo podrían implementar, este tipo de intervenciones, en sus ciudades, y también les da, ejemplos, de estudios de caso, y bueno, y algunos links, para que vean más ejemplos, de intervenciones similares. Entonces, como pueden ver, tenemos acá, diez intervenciones, que al hacer clic, en los nombres, van a poder llegar, a las fichas. Y bueno, eso, es todo lo que tenemos, finalmente, tenemos los créditos, y ya, lo final de la guía, entonces, eso es un poco, todo el recorrido, por la página web, y bueno, los invitamos a explorarla, y mirarla con más detenimiento, y poder ir viendo, todos los recursos, y materiales, que les, que les hemos proporcionado. Ahora, le pasó la palabra a Carolina, quien, vamos a pasar, a la siguiente, parte del webinar. Muchas gracias. Gracias, Vale, gracias Robert, y gracias a todos, los que están preguntando, y mostrando mucho interés, en el chat, vamos a ir respondiendo, las cosas, a medida que las vamos a responder, y si no, al final, cerramos un poco, con la idea, pero, veo que hay muchas preguntas, de granularidad, de qué información, cómo tener más información, sobre beneficios, ambientales, y detalles, que están explicados, a la perfección, en la mayoría, de los anexos, de la guía, y en los cuestionarios. Así que, los invito, a revisar, tanto la versión PDF, como esta versión interactiva, que acaba de mostrar, de Sandra. Entonces, quisiera dar parte, a la última sección, de nuestro webinar, que es el conversatorio, con expertos. Como parte, del proceso, de desarrollo, de esta guía práctica, y para contribuir, a procesos de reactivación, en espacios públicos, específicos, en la región, desde el lab, realizamos talleres, de aplicación, de estas herramientas, para, que estamos proponiendo, la guía práctica, y también para mejorarnos. Entonces, en Santo Domingo, en República Dominicana, se aplicó, a través de un taller participativo, la herramienta, de priorización, de espacios públicos, de la guía, para priorizar, los espacios, a intervenir, en la zona norte, de la ciudad colonial. Y, perdón, y nos acompaña, Amin Seruye, coordinador, de mejoramiento, de vivienda, de espacios públicos, de la ciudad colonial, de Santo Domingo, República Dominicana, para contarnos, esta experiencia. Y, por otro lado, en San Salvador, se aplicó la herramienta, para, un espacio público, que ya estaba priorizado, quisieron usarla, para seleccionar, cuáles serán, las intervenciones mejores, para ese espacio público, priorizado. Y, para ello, para contarnos, esta experiencia, nos acompaña, Amílcar Martínez, de la oficina, de planificación urbana, del área metropolitana, de San Salvador, en el sabor. Entonces, bienvenidos, Amílcar, y Amíl, si quieren prender las cámaras, la primera pregunta, se la quiero hacer a Amíl, y preguntarle, si por favor, nos podría contar, el contexto, en el cual, se aplicó la herramienta, de priorización, de espacios públicos, en Santo Domingo, y la experiencia, durante la aplicación, de la misma. Gracias Amíl. Sí, gracias Carolina. Bueno, en primer lugar, en el Centro Histórico, de Santo Domingo, estamos, ejecutando, un programa, de revitalización, es el programa integral, de desarrollo turístico, y urbano, de la ciudad colonial. Como dice su nombre, es bastante integral, ya que va, revitalizar, reconstruir, algunas de las calles, históricas de la ciudad, también se van a construir, museos, y tenemos un componente, de habitabilidad, y espacios públicos, en la zona norte, de la ciudad colonial, que es el componente, que estamos, coordinando. Entonces, como parte del, como parte del componente, de revitalización, de espacios públicos, empezando, a planificar, los trabajos, pues, y con la colaboración, de la representación, del BID, en República Dominicana, decidimos, pues, pedir la colaboración, del BID Lab Ciudades, para priorizar, los espacios públicos, que debíamos intervenir, en la zona norte. En la ciudad colonial, tenemos, varios tipos, de espacios públicos, como son los espacios públicos, comunitarios, que son los que usan, nuestros residentes, en las comunidades, y luego también, los espacios públicos, patrimoniales, que son, pues, lo que tiene que ver, con la muralla antigua, y todo lo que, lo que contiene, el valor patrimonial, y los espacios públicos, ya más estructurantes, que son las calles, teatronales, y la plaza principal. Entonces, debíamos hacer, una priorización, de todos los espacios públicos, de la zona norte, por su gran variedad, por el gran número, de espacios públicos, y acudimos, a BID Lab Ciudades. Entonces, la idea, fue realizar el taller, como bien explicó, Alejandra, la metodología, en este taller, participaron, 22 personas, que reunieron, el comité técnico, del programa, que es, es un comité, que coordina, la ejecución del programa, que está conformado, por el, la alcaldía, del Distrito Nacional, el Ministerio de Cultura, en su dirección, de patrimonio monumental, y nosotros, los miembros, de la unidad coordinadora, del Ministerio de Turismo. Entonces, el taller, y todo el proceso, se hizo, en cuatro etapas. En, digamos que en taller, se hizo una fase introductoria, donde se explicó, el por qué, la necesidad, de priorizar, estos espacios públicos, también, el ayuntamiento, o la alcaldía, del Distrito Nacional, pudo explicar su visión, de estos espacios. Entonces, luego, sí, entramos en, en el, en, en completar la matriz, que presentó, Alexandra, que es, y entonces, se formaron dos grupos, de trabajo, para trabajar, específicamente, con la hoja interactiva, de Excel. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Hubo una votación, se le agregó valor, del uno al diez, a los criterios, que son esas preguntas, que aparecían en la matriz, que enseñaba Alexandra. Entonces, esta pregunta, lo que nos permitía, era medir, las dimensiones, de estos espacios públicos, en cuanto a provisión, accesibilidad, calidad e inclusión. Entonces, los dos grupos, tuvieron votaciones, incluso con resultados, distintos, los dos grupos, lo cual fue muy interesante, porque luego, en la discusión, y la plenaria, de los dos grupos, pudimos, entender, dónde estaba la diferencia, y armonizar, los resultados, un poco. No obstante, finalizado el taller, que generó en sí mismo, unas conclusiones, en gabinete, tuvimos un trabajo, de revisión, de lo que fue el taller. Entonces, se revisaron las preguntas, formuladas, se realizaron los criterios, de priorización, y revisamos, cómo los grupos, votaron, en la herramienta. Y eso, finalmente, nos dio a entender, mucho mejor los resultados. Entonces, ya el cuarto momento, del taller, generó un, tuvimos una nueva sesión, con los invitados, del taller, que fue una, una sesión, para validar los resultados, y construir el consenso. Entonces, efectivamente, el taller, nos permitió, arrojar algunas conclusiones. Fue definir, los espacios públicos, ya de manera, priorizada, que se van a intervenir. Y bueno, nosotros, estos espacios públicos, que se priorizaron, son los que ahora, conforman, el ámbito de intervención, de un plan estratégico, de espacios públicos, que se está implementando, que se está diseñando, ahora, en Ciudad Colonial. Entonces, el taller, inició, con los 10 espacios públicos, a priorizar. Tuvimos una primera priorización, de los dos grupos, que arrojó, 6 espacios públicos, priorizados, y ya luego, en la última sesión, de validación, logramos, concluir, con 4 espacios públicos, con un orden, incluso, de intervención preferente. Es decir, que, no solamente, lo tenemos priorizado, sino que, existe un orden, de cuáles, se deben priorizar primero, y cuáles después, así sucesivamente. Algunos de estos espacios públicos, también se entendieron, como sistemas. Es decir, que, si bien, deben ser priorizados, de manera singular, el espacio público propio, lo ideal, es que se incluyan, espacios públicos secundarios, que, fortalecerían, el sistema. Un poco, eso fue el resultado, del, del taller. Gracias a mí. Entonces, le, 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 gracias Carolina, y para explicar de manera, un, un poco general, primero, pues, desde, 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 se cuenta con una cartografía, de espacios públicos, y un poco también, un, un, un ejercicio, en el establecimiento, de isócronas, que son estas, pequeñas, estos polígonos de accesibilidad, que ya mencionaba Roberto, anteriormente, y en ese sentido, la guía, pues, nos, nos funcionó mucho, para realizar una selección previa, de los espacios, que, que, a priori, se tenía, se, se tiene que intervenir, ¿no? Y eso, pues, nos, nos ayudó, también, a establecer un análisis, multicriterio, necesario, para priorizar estos espacios, tomando en cuenta, diferentes, diferentes factores, como, por ejemplo, la accesibilidad, por supuesto, la flexibilidad, en el uso del espacio, la memoria colectiva, o la memoria local, la incidencia, o la articulación, en los sistemas, en el sistema de movilidad, urbana, y también, en el sistema, en los sistemas, de transportes, la cobertura vegetal, entre otros factores. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, se establecieron cuatro espacios, principalmente, en la Plaza de Salvador del Mundo, en el municipio de San Salvador, tenemos también el Parque Bicentenario, que también es uno de los principales pulmones verdes, del municipio de San Salvador, tenemos el Paseo del Carmen, que este es en el municipio de Santa Tecla, es un municipio contigo al San Salvador, sin embargo, es una calle peatonal, de dinamización continua, sobre todo durante fines de semana, por ejemplo, y el complejo deportivo, el Café Talón, que fue, pues, el espacio que al final se terminó, se terminó eligiendo. ¿Cómo se seleccionó este espacio? Pues, a raíz de un proceso de participación, que también la guía lo establece muy bien, y recomienda, por supuesto, la articulación interinstitucional en este tema, pues, se llevó este proceso de consulta, con funcionarios de diferentes disciplinas, personal técnico de municipalidades, de PAMS, por supuesto, y se advirtieron de aquellas características particulares, que, a priori, eran necesarias rescatar de cada uno de estos espacios. ¿A qué me refiero con la caracterización? Por ejemplo, si hablamos de la Plaza de Salvador del Mundo, hablamos de un hub de transporte, sí una plaza, obviamente, y un espacio también de desarrollo de actividades particulares, pero también de un hub de transporte. Por ejemplo, si hablamos del Parque Bicentenario, ya lo mencionaba, un pulmón, pues, ecológico, de mucho disfrute de la naturaleza, pero hablando de, volviendo al tema del complejo deportivo, el cafetalón, este es un espacio de escala de influencia metropolitana, es decir, se encuentra en el municipio de Santa Tecla, pero, sin embargo, no solo funciona como pulmón principal del municipio, sino que también alberga diferentes actividades relacionadas a la práctica del deporte, del ejercicio, del comercio, de la localización y la promoción de emprendimientos, de escuelas para diferentes actividades, para diferentes grupos poblacionales, incluso para adulto mayor, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, reactivar este, este, esta pluralidad de actividades en el complejo deportivo, en el cafetalón, pues, fue un, fue un factor determinante para poder, para podernos decantar por este espacio, y por supuesto, identificar cómo cada una de estas actividades se desarrolla en el complejo deportivo, y cómo la aplicación de la guía, nos, nos podía en un contexto post pandemia, poder reactivar, ¿no? Ya que, el complejo deportivo, no solo funciona como una, como un elemento cohesionador social, sino que también contribuye mucho a la red de movilidad, por ejemplo, y contribuye mucho a la mejora de la, de la seguridad, pero, pero no estamos hablando de una seguridad, que dependa de cuerpos de seguridad, por ejemplo, sino que, vale que la redundancia, sino que una seguridad que depende de la vigilancia ciudadana como tal, entonces, en ese sentido, vimos cómo la calidad urbana que ofrece este complejo deportivo, era necesario, pues, rescatarla cuanto antes, y sobre todo, pues, en este contexto, volver a recuperar la vida urbana del municipio, así que, pues, la herramienta, como, como, como ya lo mencionaban anteriormente, nos, nos, nos ayudó mucho a poder ir definiendo las líneas claras de cómo, primero, llevar a cabo un mapeo de actores efectivo, y por supuesto, la implementación y un faseo de intervenciones de cara a una, a un proceso de evaluación en el que, pues, prácticamente estamos iniciando. Gracias, Amilcar. Y, ambos, te diría, ¿qué aprendieron de la aplicación de la herramienta que creen que no lo hubieran podido identificar o hacer en ausencia de la misma? ¿Cuáles fueron los resultados de la herramienta aplicada para cada una de sus ciudades? Si quieres, le doy la palabra primero a Amilcar. Gracias. de acuerdo. Sí, mira, el, el taller fue de mucha utilidad para nosotros, el aplicar la herramienta. Acaba de destacar que nosotros en, aquí en Santo Domingo, solo hemos aplicado la fase uno, de la, de la herramienta, que sería interesante ya como en el caso de San Salvador, explicar las otras fases, poder desarrollar el plan de acción y todo eso. Pero para la problemática que nosotros teníamos, que era la diversidad de espacios públicos a intervenir y unos recursos limitados, creo que no me refería a eso, pero es una, es una parte clave. Nosotros estamos haciendo la revitalización con un financiamiento proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo y realmente los, los recursos que tenemos para los espacios públicos no dan para todos. Entonces, quizás vamos a poder realizar, intervenir cuatro espacios públicos y, pero tenemos un, un bala, tenemos un inventario de más de diez espacios públicos comunitarios. Entonces, para nosotros fue exitosa la herramienta, porque logramos priorizar esos espacios públicos, pero sobre todo basado en unos criterios de priorización objetivos. Entonces, la herramienta, por lo menos en la fase de priorización, que es la que hemos trabajado, nos ha permitido también tener cierta certeza a nosotros como organismo ejecutor y también a las instituciones involucradas, de que los recursos se van a invertir de forma estratégica en los espacios públicos que realmente necesitan esta intervención. Otro aspecto importante es que permitió a funcionarios y técnicos de varias instituciones, pero también de distintos niveles y de distintos cargos, de distintas jerarquías, interactuar en la aplicación, interactuar en la matriz y a través de la herramienta y de la votación, pues expresar su criterio, que muchas veces este tipo de procesos se limita exclusivamente a los tomadores de decisiones, cuando también tenemos muchos técnicos en los niveles intermedios que pueden hacer sus aportes. Eso fue de mucha utilidad para nosotros y genera un valor agregado, que así lo entendimos nosotros como organismo ejecutor, es que la herramienta, mientras se va aplicando, permite la construcción de consenso institucional y validación sobre cuáles son los espacios públicos que se deben intervenir. Creo que por ahí va... Gracias, Amin. Le paso la palabra a Milcar para la misma pregunta. Gracias, Carolina. En diferentes aspectos nos había dado mucho la guía. Primero, en el aspecto de gobernanza colaborativa, por ejemplo. Este es un punto y ya un poco lo mencionaba Amin anteriormente. Este proceso tradicionalmente se limita mucho a los tomadores de decisión. En ese caso, la guía nos ha ayudado mucho a poder ir mejorando estos mecanismos de gobernanza colaborativa, como lo menciono, desde la inclusión de diferentes técnicos, de diferentes especialidades de la administración pública, por ejemplo. En ese sentido, la articulación interinstitucional es clave. Una articulación interinstitucional que sea efectiva, que no se limite, por ejemplo, lo voy a mencionar con un ejemplo coloquial, a una reunión, con un café, solamente discutir. Eso sería bueno, sí, sí, esto no, y ya. Sino que sea un proceso de compromiso donde las diferentes especialidades estén incluidas dentro del mecanismo y, por supuesto, establezcan las valoraciones a nivel técnico y a nivel estratégico también. Por otra parte, también la guía nos ha ayudado mucho a evolucionar en la mejora de este análisis multicriterio. Muchas veces estos análisis se llevan a cabo de forma subjetiva. En ese sentido, ayuda a objetivizar la evaluación del proceso al momento de priorizar los espacios y posteriormente las intervenciones. Y, por supuesto, la metodología clara que ya establece el documento desde el análisis, luego la definición, luego los permisos y la implementación. Con la parte de permisos también es muy importante y también se articula bastante con el tema de gobernanza, ya que nos permite establecer los márgenes de acción o los campos de acción en el corto plazo. Me refiero, cuando nos sentamos con instancias de gobiernos locales, por ejemplo, así conocemos cuáles son sus agendas en el corto y en el mediano plazo y así podernos ensamblar con estas agendas y no caer en el error de una planificación de que todas y exclusivamente todas las iniciativas se vayan a desarrollar en un largo plazo, unos 10, 15 años, y al final terminamos teniendo documentos y ahí queda, como decimos por acá, sino que se establecen acciones claras que se ejecuten incluso en un inmediato plazo, por supuesto en el corto y en el mediano. También nos ayudó mucho en el empleo de aplicaciones informáticas para estos procesos. Las aplicaciones informáticas que dentro de los talleres que realizamos y los procesos de consulta en lo cual el personal técnico y especialista del BID nos orientó fue muy novedoso para poder recoger ideas principales y visiones, sobre todo, de los actores involucrados. Muchas veces hacerlo a base de preguntas técnicas o de preguntas abiertas no siempre nos puede generar los mejores insumos, pero en este caso las aplicaciones informáticas que utilizamos en el taller nos ayudan mucho a poder tener estas pequeñas ideas fuerza o ideas claves o visiones, como lo mencionaba, que ayudan a orientar mucho mejor las acciones a ejecutar. Gracias, Anika. La verdad que es un placer escucharlos ambos y saber que les sirvió tanto y espero que esto también esté animando a los que nos escuchan a descargarlas y usarlos en sus propias ciudades. La verdad es que tenemos tiempo lo que tenemos planeado ahora es un espacio de preguntas hemos ido respondiendo algunas preguntas en el chat le voy a dar la palabra a Roberto Madera que va a responder algunas de las preguntas que tienen que ver con contenidos más detallados que están en la guía y después seguimos y por favor los invito a que si tienen preguntas adicionales después de esta charla para Min o para Milcar las pongan en el chat y las tomamos. Gracias Carolina y gracias a todos y todas por plantear sus preguntas veo que han estado muy activos en la sección de preguntas y respuestas hay algunas preguntas y comentarios sobre el resultado de este análisis de las imágenes satelitales en algunos casos por qué no coincide con los espacios públicos existentes y vale la pena aclarar que cuando se analiza esta información estas imágenes satelitales el algoritmo por así decirlo agarra la información de la vegetación es decir no discrimina entre los diferentes tipos de uso de suelo que está analizando en un polígono urbano y es que ahí puede agarrar por ejemplo espacios de vegetación que están en suelo privado espacios de vegetación que están en espacio público y todo depende de los filtros que se vaya aplicando a este algoritmo es por eso que no coincide 100% con digamos la forma y las áreas exactas de los espacios públicos había otra pregunta importante sobre la herramienta UrbanPy es que es posible utilizarla en otras ciudades efectivamente lo que tiene la herramienta es el código ya desarrollado para automatizar los procesos de análisis es decir el código desarrollado lo que hace es tomar la información de bases de datos abiertas como por ejemplo las vías de OpenStreetMaps o los puntos de interés de OpenStreetMaps para que los vaya adaptando a la ciudad en la que se vaya analizando no sé si Ale te animas a responder una pregunta específica sobre la fase 1 sí gracias Robert a ver había una pregunta que hace referencia a los beneficios medioambientales y cuáles son los indicadores no los hemos mencionado con mucho detenimiento en la presentación pero en la guía tanto en la publicación y en la publicación interactiva los van a encontrar esos beneficios bueno esos indicadores hacen referencia digamos a las intervenciones que pueden apoyar a las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero como por ejemplo a través de la vegetación o tener algún impacto positivo en la biodiversidad entonces se pueden incluir indicadores como por ejemplo vegetación mejorada follaje o cobertura arbórea algunos aspectos que puedan contribuir a mejorar la calidad del aire y el secuestro de carbono y también se pueden incluir indicadores que puedan preguntas o criterios sobre si la intervención puede mejorar la capacidad de los espacios para conectar y alojar biodiversidad local entonces como les digo todos estos indicadores y preguntas las van a poder encontrar tanto en las herramientas como en la publicación y bueno también había otra pregunta que era sobre si se puede incluir por ejemplo la pregunta es cómo podría incluirse para el análisis de su uso el caso de los andenes o aceras que en el caso de mi ciudad obstaculizan el libre movimiento de los peatones porque están ocupadas por los vendedores ambulantes esto se podría incluir tanto a la hora de seleccionar el espacio público porque si es algo que quieren priorizar también lo pueden incluir como uno de los criterios y también la guía en la parte del plan de acción y de mapeo más que nada en la parte de la implementación en la fase de la implementación digamos que en la sección de mapeo de actores deberían de incluir todos estos actores y comerciantes y en la parte del plan de acción también la guía ofrece una serie de pasos que pueden utilizar para involucrar a estos actores no específicos pero si lo van a encontrar y si van a poder guiarse con el esquema del plan de acción que tiene la guía Yo puedo hacerle las preguntas para mí Sí, perfecto Para mí el carro Gracias Para mí nos preguntan si en algún punto se evidenció la necesidad de modificar las normas urbanísticas existentes en particular se refiere a la cantidad de metros cuadrados por persona Muy buena pregunta Realmente siendo un centro histórico nuestro ámbito para ampliar el espacio público realmente es muy limitado Lo que sí estamos tratando es a través de la recuperación del espacio público ampliar la oferta de espacio verde que tenemos en el centro histórico en la ciudad sobre todo para estas comunidades Pero en cuanto a las instrumentos normativos lo que sí salió a relucir en el taller y durante la aplicación de la normativa es la necesidad de actualizar esos instrumentos normativos para incluir otros aspectos que son muy relevantes que es como el aspecto de la activación de estos espacios públicos la sostenibilidad de los espacios públicos y el desarrollo de instrumentos y mecanismos que nos permita seguir mejorando esa oferta de espacios públicos o sea nada hacemos con revitalizar los espacios públicos sino hay unos instrumentos claros de financiación y de activación para su mantenimiento y su sostenibilidad en el tiempo eso también es uno de los grandes aportes que hizo el taller y de las reflexiones que nos dejó la guía cuando la conocimos gracias a mí y después una pregunta para ambos nos preguntan lo leo dice imagino que ciertos actores del sector privado desarrolladores inmobiliarios hoteles gastronomía transporte podrían tener incentivos para establecer alianzas en la rehabilitación de estos espacios nos pregunta si tienen alguna experiencia en este sentido en sus ciudades particularmente acá en el caso de San Salvador bueno el área metropolitana de San Salvador dentro de la norma incluso se establece una figura jurídica que que es el sistema de compensación del área metropolitana de San Salvador por poner este este ejemplo sencillo este sistema o más consiste en que el desarrollador digamos inmobiliario puede ser desarrollador comercial o logístico a cambio de que la norma le permita construir un número mayor de metros cuadrados de edificabilidad o de alturas o de impermeabilización del suelo tiene que tiene que pues brindar un aporte económico extra y este aporte económico que cada desarrollador pues que quiere acceder a estos beneficios aporta o entrega va a un fondo a un fondo metropolitano de inversión y este fondo es el que sirve para financiar proyectos de espacio público por ejemplo esta financiación de este tipo de proyectos de espacio público se lleva a cabo en los municipios que cuentan con menores índices de desarrollo dentro del área metropolitana para asegurarnos de que no se concentre por ejemplo en sectores de alto poder adquisitivo por decir algo sino que va particularmente a aquellas comunidades o aquellos sectores que incluso dentro de los análisis cartográficos que se tienen dentro de la oficina no presentan una accesibilidad inmediata o que en el ejemplo de las isocronas que ya Roberto nos mencionaba pues se encuentran demasiado alejados o tienen que caminar más de un kilómetro por ejemplo para acceder a un espacio público entonces ya hemos tenido particularmente en los dos años anteriores dos espacios públicos totalmente revitalizados nada más el día de ayer pues comenzamos ya con la ejecución del tercer espacio público y pues de pequeños pasitos vamos incidiendo en esta temática y vamos también orientando a que la norma o que en este caso el control del desarrollo urbano también vaya incidiendo obviamente en la mejora de las condiciones en términos de espacio público y también de cobertura vegetal en los municipios de la área metropolitana gracias para el caso de Santo Domingo podríamos decir que es incipiente o sea justo estamos iniciando en pues esa construcción de alianzas público-privadas que nos permitan la recuperación de espacios públicos pero hasta el momento ha sido todavía muy tímido digamos que el sector privado no sea involucrado suficientemente en los temas del espacio público para el caso específico de la ciudad colonial justo estamos ya concluyendo la licitación para lo que será el plan estratégico de revitalización y activación de los espacios públicos que la idea ya hemos escrito los términos de referencia la idea es que a través de este proyecto se logren definir esos instrumentos donde esas herramientas donde el sector privado pueda colaborar en el mantenimiento y en la cualificación de los espacios públicos sobre todo aquellos espacios públicos de los que ellos se benefician de los espacios públicos que le permiten tener una buena oferta como bien decían en la pregunta la parte gastronómica se utilizan ciertos espacios públicos para poder tener terrazas para poder tener mesas pero no hay una herramienta digamos integral que permita la sostenibilidad de ese espacio público sino que se ha hecho de manera muy tradicional pagando un arbitrio bajo a la municipalidad y eso no permite el retorno en invertir nuevamente en la recuperación del espacio público entonces la idea con el plan estratégico es que se puedan que podamos lograr formalizar algunos de esos instrumentos para dejar a la ciudad mejor dotada de esos mecanismos de sostenibilidad gracias gracias a ambos creo que lo que nos están contando y dada la pregunta creo que se hubiera sido interesante y es un área de trabajo para nosotros a futuro aportar aportar ejemplos de esto de herramientas de gestión para permitir la sostenibilidad de estos espacios y mostrar qué está haciendo cada ciudad para intercambiar experiencias y aprender eso sería muy interesante gracias a ambos bueno yo quisiera ir cerrando nos quedan dos preguntas que vamos a tomar y después le vamos a compartir la presentación y la grabación a todos los que participaron así que le voy a dar la palabra a Roberto te voy a tomar una pregunta más sí la pregunta estaba dirigida hacia por qué bueno en la guía práctica se definen cuatro tipos de espacio público y la pregunta hacía referencia a qué tal si una ciudad ha definido su espacio público por ejemplo como a un humedal o a una playa y yo creo que es importante resaltar la flexibilidad que tiene esta herramienta para que los equipos de trabajo decidan digamos de acuerdo a las prioridades y contexto de su ciudad cuál es esa lista de espacios públicos que se van a analizar o que se van a priorizar y luego qué tipo de intervención sucederá en ese espacio público nuevamente entonces es retomo el tema de la flexibilidad que tiene esta herramienta para que cada equipo de trabajo decida sobre qué espacio público trabajar gracias Robert y yo por último también hay muchas preguntas sobre la herramienta UrbanPi estoy respondiendo a los que preguntaban que nos pueden contactar directamente a mí o a mí mejor y de ahí vamos les podemos poner en contacto con cómo usar esta herramienta pero como dijo Roberto es de código abierto y está disponible para nuestras ciudades y de cualquier tamaño entonces para cerrar primero les quiero agradecer enormemente a todos los participantes que se quedaron hasta el final que son un montón a nuestros súper panelistas que creo que han transmitido con creces la utilidad de la herramienta y espero que los haya motivado a usar la guía y sus herramientas para la reactivación de sus espacios públicos y creo que es muy importante resaltar que como vieron en los ejemplos se puede usar en su totalidad o en alguna de sus partes se puede usar solamente para diagnósticos se puede usar para priorización como hizo Santo Domingo o se puede usar si ya tenés espacios públicos priorizados para el diseño la implementación la evaluación como empezó a hacerse en Salvador y ojalá siga haciendo Santo Domingo si le interesa para nosotros creo que hemos cumplido con creces el objetivo que teníamos y resalto de las conversaciones algo que me parece muy interesante que es que una de las cosas más útiles de la herramienta ha sido además del marco conceptual y además de los ejes de análisis y las preguntas y permitir este diálogo estructurado entre partes fue el encuentro que permitió entre los tomadores de decisiones y los usuarios para pensar la vocación los usos y los potenciales cambios que se pueden hacer al espacio público esa es una parte fundamental de los procesos de experimentación de innovación crear estos espacios de diálogo que con esta vía estamos esperando contribuir a estructurar este diálogo pero lo más importante es lo que sale de ese diálogo en términos de información y de conexiones para que estos procesos terminen siendo exitosos así que les quiero de vuelta agradecer la participación y invitarlos a que sigan atentos a este canal y a la suscripción a la red de ciudades y al laboratorio porque este es el primer webinar de un ciclo de tres donde vamos a hablar sobre cómo reactivar espacios públicos y compartir experiencias de este urbanismo ciudadano que apoyamos desde el laboratorio y en el cual creemos profundamente así que sin más gracias a todos que tengan un lindo martes gracias hasta luego gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias 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 gracias